Ahora estamos haciendo un pequeño homenaje a las abejas, a la importancia que tiene la abeja, que gracias a ellas tenemos el 80% de los alimentos gracias a la polinización de ellas, que lo que pasa es que la gente por ahí no sabe la importancia que tiene la abeja, el desmonte que se está haciendo. Hace 100 años atrás, la provincia de Córdoba tenía el 80% de monte, soy un ejemplo, y hoy tiene el 3% de ese monte, o sea, para que ustedes vean la deforestación terrible que hay en este momento en la provincia de Córdoba. Aparte, los cultivos no son aptos para la abeja, porque tenemos, por ejemplo, maíz y soja, y no son, no tienen polen, o sea, si bien la soja tiene algo de polen, pero no tiene casi nada, no le sirve como alimento a la abeja, menos para elaborar miel. ¿Cómo lo han plasmado en el trabajo del mosaico? Sí, muy, muy, una apertura que nos ha dado Carolina Marconi, que es nuestra profesora, nos deja libre al veldrío, poder, si bien ella nos da, no cierto, un bosquejo, para que nosotros decidamos y plasmar, plasmar, no cierto, todo, haciendo énfasis al mosaico y dando un mensaje dentro del dibujo, dentro del mural que estamos haciendo en este momento, totalmente libre, lo consultamos entre todas, es un placer hacer arte. En este caso, para mí, mosaico, es algo, como el año pasado que hicimos el de Lara, es muy lindo, muy gratificante. Esta perspectiva que ustedes están realizando de conectar algunos temas de la ciudad con el mosaico, ¿tiene para adelante nuevos proyectos? ¿Las han convocado? ¿O ustedes van buscando hacer estos nexos? No, por lo general nos buscan a nosotros, hacer como será acá, en este caso, o sea, a Carolina, obviamente, se le pidió a la propia universidad de hacer este mural, y el año pasado el de Laras, pero nos buscaron a nosotros, sí.